El palomo este le ha aparecido un dueño aquí en el pueblo. Un chaval aquí del pueblo venía diciendo que era suyo con el vetro de la placa. O sea que yo después no quiero problema con nadie. Esta es la numeración. Y después hay problemas. El palomo se ha podido vender, se ha podido pasarle muchas cosas. Y aparecen muchos dueños. Me ha aparecido tres dueños. El que me traje la placa pues el que se lo doy. Como veis para que lo vea bien.